La lista de aspirantes a juez del Tribunal Constitucional se redujo este lunes a 63, luego que dos de ellos presentaran renuncia al Consejo Nacional de la Magistratura. Según el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, el término de las vistas públicas realizadas durante este lunes, en las que fueron evaluados 24 postulantes, los renunciantes son Cristian Valdera y Eduardo Pellerano, los cuales enviaron esta misiva a la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura y en la que no explicaron los motivos de su retiro. La mayoría de los postulantes han sido jueces en esta ocasión. Hay otras ocasiones en que han habido muchos abogados y miembros del Ministerio Público. En esta ocasión, el 90%, para decir un porcentaje aproximado, son jueces. Estos dos no son jueces ninguno de los dos.